¿Qué es la causa del río? del uso del bañario de la zona de Cipolete y Isla Jordán. Esa causa está avanzada, la Defensoría ha ingresado también a la causa como querellante y se están aportando pruebas en relación con eso. Nosotros le planteamos la necesidad de involucrar también a los organismos que tienen responsabilidad en todo este tema, particularmente la IC, que es la Administradora Interjudicional de la Cuenca, y en este caso concreto de la Provincia de Río Negro, de los organismos responsables en relación con este tema. También le hicimos notar que contamos con informes que hemos solicitado al DPA. El problema de ese estudio es que no hay una referencia clara acerca de cuáles son los niveles preocupantes. Se habla de la presencia de una serie de elementos, pero no es preciso con respecto a si esa cantidad puede estar afectando a la calidad del agua del río. Nosotros tenemos en nuestro equipo una bióloga que ha hecho una lectura de ese informe y aparece la presencia tanto de elementos vinculados bacteriológicos como la presencia también de metales pesados. Todo eso, bueno, hace que sea preocupante. Nos parece que hay una falta de, digamos, de compromiso y de regulación adecuada por parte de organismos o de áreas del Estado provincial. Y quedamos en continuar trabajando e intercambiando información y seguir reuniéndonos y trabajando en este tema. Se nos han hecho pedidos muy específicos. Ver cómo se puede ir avanzando en esto que creo que el punto número uno a tener en cuenta es que muchas veces no sabemos cuál es el real estado de nuestro río. Por lo pronto, en esta reunión se han fijado algunos lineamientos. Seguramente van a surgir más ideas. Algunos de los actores presentes han recordado nuevamente la injerencia de la ICS sobre estas temáticas. Recordar que en su estatuto, en el artículo quinto, tiene facultades sancionatorias. Es un organismo que puede disponer de erogaciones económicas, de un presupuesto determinado para realizar aquello que considere necesario. Se ha hecho también un repaso sobre las acciones judiciales que tiene pendientes y en circulación la Defensoría del Pueblo de Río Negro, como la querella penal por el río. Preocupa también cuál es el destino de la provincia, si la actividad productiva, extractiva. Bueno, ustedes saben muy bien que a veces es muy difícil la convivencia entre ambos temas. Y es por eso que nos sumamos al plan de trabajo a través de la información recabada por la Defensoría. ¡Gracias! 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 Gracias.